El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, CEMAPA, realiza el corte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a usuarios que están con mora. El día de hoy, junto con la cuadrilla, hemos salido a realizar los cortes respectivos y uno de ellos es este usuario que ha dado más de 95 facturas, un aproximado de 13 mil bolivianos. Inmediatamente cuando el usuario se aproxime recién a las instalaciones de la sección de mora y cobranza y pueda realizar un plan de pagos, el usuario tiene 24 horas aproximadamente para que se lo vuelvan a habilitar el servicio de agua y alcantarillado. Para el desarrollo de estos trabajos, CEMAPA cuenta con seis cuadrillas, las cuales están distribuidas en distintos sectores de la ciudad. De este modo, se procede con el corte de alcantarillado a nivel interno y externo. Tengo entendido que hemos salido el mes de febrero ya a realizar este tipo de cortes y ha sido de vital importancia porque ha habido muchos usuarios que se han aproximado a las oficinas, han realizado sus planes de pagos. Hemos recuperado bastante mora, aún aproximadamente dos millones de bolivianos por mes que estamos recuperando. Entonces, eso nos genera que sigamos en este trabajo diario y mejoremos la recaudación también para la empresa. Desde la Alcaldía de Cochabamba, recomiendan a los usuarios de CEMAPA aproximarse a las oficinas de la empresa para poder regularizar sus deudas y así evitar sanciones y perjuicios con el corte de los servicios.